ya hablamos de qué día dejará de transmitir exatlón méxico all stars y por qué y ahora vamos a hablar de quiénes son las cuatro bajas de los rojos en tiempo real según lo que publicó el heraldo deportes dice lo siguiente pésimas noticias para el equipo rojo pues cuatro de sus competidores ya salieron del programa por lesiones en tiempo real mal y de malas anda el equipo rojo en el exatlón méxico pues en tiempo real el cuadro de sus integrantes ya causaron baja de all-star por lesiones haciendo frente al equipo azul sólo el resto de los competidores de la escuadra escarlata según informó analiza tv en un vídeo de youtube su dique rodríguez es la que se está echando al equipo rojo al hombro pues es la única mujer que disputa al lado de tres hombres pato araujo el pulido y ever gallegos las cosas están poniendo difíciles para el equipo rojo en el exatlón méxico pues no están compitiendo en igualdad de condiciones contra el equipo azul ya que sólo cuatro de sus participantes en el all-stars están en condiciones de darle batalla las decisiones han hecho mella en el resto de los participantes escarlatas en el exatlón méxico por lo que muy posiblemente la producción en reality show más demandante y extremo de televisión mexicana deba hacer algo para emparejar la competencia pues ante la baja de cuatro integrantes los que quedan no podrán mantener el paso en el all-stars quiénes son las bajas en el equipo rojo la primera de ellas es natalie gutiérrez quien tuvo que abandonar la competencia debido a una lesión en la nariz que tuvo en el circuito del fin del mundo hace un par de días aunque se desconoce bien a bien la razón mate alvarez tampoco pudo seguir compitiendo ni defendiendo su lugar como multicampeona del exatlón méxico en tiempo real aunque en el circuito de la estación abandonada veremos que tendrá una lesión la tercera baja para el equipo rojo es analago quien ya no pudo seguir en la contienda debido a problemas en la rodilla que sufrió en el circuito del lodo finalmente y sin saberse cuál fue su lesión el cuarto en salir exatlón méxico es aristeo cazares quien causó baja luego de ser llevado al hospital de tal modo y a pesar de que quedan sólo cuatro competidores rojos en contienda la que está mantenido a su escuadra a flote es údica y rodríguez quien le está dando muchos puntos y ofreciendo el mejor rendimiento hasta el momento en el exatlón méxico así que hasta aquí la noticia del día de hoy los puestos cuatro eliminados del equipo rojo en tiempo real veremos con el paso del día de las semanas y de los meses si es que se confirma esta nota en fin recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre el exatlón no olviden dejarme su poderoso like comentar compartir y suscribirse yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima